Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy a cocinar. Tengo dos horitas antes de la próxima clase y me voy a hacer una pasta con brócoli, champiñones, pimentón. Vamos a ver qué tal me queda. Bueno, aquí ya tengo mis ingredientes. Tengo el pimentón, el brócoli, el champiñón, la mantequilla, ajo, cebolla, la albahaca fresca que es de mi jardín. Voy a utilizar un cuchillo, una cuchara de palo, una olla en la que ya estoy hirviendo el agua para poner las pastas y una sartén. Pon las pastas en el agua hirviendo y al agua se le va a agregar un poquito de sal. Les cuento, yo macero el ajo en esto. Machaca el ajo, frosh the garlic, pica las verduras, chop the veggies, pimentón y cebolla en este caso. Pon a sofreír en el sartén con aceite de oliva y mantequilla. Ponle la pimienta, revuelve. Adiciona el brócoli y los champiñones. Ponle leche de almendras, si es más saludable. Y tapa y deja cocinar a fuego lento. ¡Ah, muy bien, rico! Perfecto, cuela las pastas y luego mezcla todo hasta dejar una salsa homogénea y sirve ese plato delicioso. ¡Ay no, estaba tan bueno! Miren mi cara de placer. ¡Saludos chicos! Bueno, esta receta es para los amigos que son intolerantes a la lactosa y les gusta mucho la pasta. No pueden hacer pastas tan cremosas. Entonces, mi receta tiene leche de almendras, un poquito de parmesano, porque el queso sí es una cosa inevitable, pero poquito. ¡Gracias!